Hola, ¿es tu hermano? ¿Cómo es tu lleno? Nereo Ah, ¿qué haces sin él? Fernández Quiero volver los encuentros de ayer Y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Escúchame tú a Elizabeth Que eres mi sueño mejor Y te amo a ti, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que amanece Te amo yo a ti Quiero borrar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu piel Entender tu piel Respira de tu alma y saber Que eres mi sueño mejor Y te amo a ti, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Y te amo 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 a ti, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Y te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti